Recicla y Gana es el nombre del concurso de la Municipalidad de Pérez Celedón con el fin de educar y cambiar la cultura en cuanto a la separación y disposición de los residuos sólidos domiciliares. Va dirigido a las asociaciones de desarrollo y fundaciones del Cantón. Nosotros estamos con la ley 88-39 y podemos tomar acciones para motivar o para incentivar a la población a que siga separando sus residuos. Entonces hay un acuerdo del Consejo y de la Alcaldía de premiar aquellas organizaciones, ya sean asociaciones de desarrollo o fundaciones que presenten proyectos en el área ambiental, pero en lo que es separación de residuos por ahora. Lo que sea la ley 88-39, van a haber tres lugares, primero, segundo y tercer lugares. A partir de marzo se dará un machote para presentar la propuesta. Las agrupaciones tienen límite hasta el 30 de junio para entregarla. Estamos visitando cada Consejo y distrito, estamos aprovechando las reuniones de asociaciones de desarrollo para dar la información necesaria con respecto a esas propuestas, qué deben llevar, cuándo tienen que presentarlas y eso sucesivamente. Y también a partir del primero de marzo se les va a dar un machote del documento a presentar para que todos sean iguales, ¿verdad? Porque puede ser que nos traigan un proyectito de media página y un proyectito de una tesis completa. Y no vamos a montar todo un documento para que diga la misma información todos los proyectitos, ¿verdad? En la Oficina de Ambiente, promotora de la iniciativa, esperan que muchas organizaciones participen. Es por más sencillo que sea un proyectito, si es a nivel comunal, si es presentado por una asociación o una fundación, deben presentarlo mientras cumpla con los requisitos que nosotros estamos pidiendo. Como dice, nombre del proyecto, responsable, documentos legales, antecedentes, justificación, que sea de sostenibilidad ambiental, de impacto ambiental, perdón, de sostenibilidad en el tiempo y otros parámetros más. El primer lugar ganará 5 millones de colones, el segundo 3 millones de colones y el tercero 2 millones de colones. Y eso va a ser con la mira que si hay otras opciones se pueden enviar a otras, a cruza, a otras partes. Puede ser que también haya proyectos muy buenos que sea primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, ¿verdad? Entonces hay que ser un poquito realista en la calidad del proyecto y nosotros entonces todo el desembolso va a ser en especie, ¿verdad? Nosotros no podemos dar dinero en efectivo, sino que va a ser todo contra factura para no tener problemas. Las propuestas ganadoras serán premiadas en agosto.